¡Eeeh! La Copa de la Liga Tenemos la FA Cup Donde nos ha tocado en casa contra el Swansea Y tenemos la Carabao Cup Donde tenemos una eliminatoria de vuelta contra el Chelsea De semifinales Y donde tenemos la vuelta en casa Así que cuidado Podemos meternos en la final de la Copa de la Liga Y los otros rivales eran, si no me equivoco El Southampton y el Swansea Los de la otra semifinal Así que cuidado porque la Copa de la Liga puede ser un título que ganemos esta temporada Y la Liga, pues bueno La Liga, estamos líderes ahí Y hay que seguir luchando, ¿vale? Hay que seguir ganando partidos Y seguir luchando, como digo, por ganarla Vamos a ver el primer partido del episodio, ¿vale? Contra el Watford en casa Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Y ahora el Swansea y el Chelsea Hay dos partidos seguidos Los dos de Copa Importantes Sinceramente no sé qué voy a hacer, ¿eh? Sinceramente no sé qué voy a hacer Igual pongo los suplentes contra el Swansea No lo sé, no lo sé Marca Moses Y como digo, no tengo claro lo que voy a hacer También vamos a ver hoy Champions El partido de ida, de octavos, contra el Porto Y vamos a ver si en ese partido Pues encaminamos ya la eliminatoria, ¿no? Encaminamos Hacia lo bueno Hacia nuestro pase Amarcado Sigurdsson en el segundo Después ese gol de un Mouses Y ganamos 2-0 al Watford Por cierto, el banquillo suplente Lo voy a enseñar ahora He subido ya jugadores del filial, ¿vale? Jugadores que tenían ya como mínimo 60 de media Que ya sabéis que es el límite que yo más o menos pongo Y no está lleno todavía Pero casi Va bastante bien ya, ¿vale? Tenemos un portero Tenemos dos laterales, ¿vale? Los dos laterales pueden jugar de centrales Por eso los he puesto a los dos Me mantengo a Rakitic Tenemos un MCO que es Cesarac Y tenemos un extremo que es Jara Mantengo también a Messi Porque... No tener a ningún delantero centro No me convence Y bueno, Messi como puede jugar en cualquier posición Messi puede jugar en cualquier posición del campo realmente Así que lo pongo y ya está, ¿vale? Swansea Va a ser el siguiente rival Swansea en casa Swansea en casa Swansea en casa Yo creo que si pongo los suplentes, tío Son capaces de ganar Yo creo que los suplentes son capaces de ganar a Swansea Es que tenemos partido sábado Y después el martes contra Chelsea En la Copa de la Liga La Carabao Cup Suplentes, es vuestro momento Tenéis que demostrar que sois capaces de ganar a Swansea Tenéis que demostrar que... Que sois superiores a Swansea Que lo sois Y tenéis que ganar Tenéis que ganar Sigurdsson no era de Swansea Creo que sí Pues nada, Sigurdsson te vas a enfrentar a tu equipo A tu equipo real No a la actual Sigurdsson marca gol Todos estamos esperando el gol de Sigurdsson Que aparece Esto parece coña, tío Parece coña, pero no lo es Es 100% real Moses marca el segundo Y nos vamos a meter en la siguiente ronda de la FA Cup Conti Conti, Conti, Conti ¿Qué haces? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Conti Boni ha marcado 2-1 para molestar un poco Pero es un resultado Es un gol Insuficiente Llega la Carabao Cup La Copa de la Liga En la que estamos a 3 partidos de ganar Estamos a 3 partidos de ganar Nuestro primer título Bien 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 porque estamos cerca Mal porque tenemos un rival complicado Bien por el hecho de que Si nos quitamos al Chelsea Somos muy candidatos a ganar la Carabao Cup Porque la otra eliminatoria Ya os lo he dicho antes Era Swansea y Southampton Si no me equivoco Vamos a confirmarlo eso Lo confirmamos Southampton-Swansea es la otra semifinal Si me meto en la final Cuidado Vale Si me meto en la final Cuidado Tenemos 5 mensajes A ver si me paran Y nos vemos No tienen pinta de que sean mensajes importantes Pero bueno Eh... No Nada importante Cero Cero importancia Pues eh... Partido contra Chelsea Y evidentemente vamos a ir con el equipo titular Partido importantísimo Nos jugamos el pase Estamos a 3 partidos Como decía antes de ganar la Carabao Cup Y este es el primero de esos 3 partidos Semifinal Ida En Stamford Bridge Un gol Un gol Es muy muy clave Un gol es muy muy clave Perisic El héroe Perisic el héroe tío Pedro ha empatado Pero el gol de Perisic es más importante que el de Pedro Clarísimo Cuidado que no ha acabado esto Si metemos un segundo Ojo Lo que se puede venir Si metemos el segundo No 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 tío Es Morata El que marca El segundo Sobra Sobra ese gol de Morata Sobra completamente ese gol De Morata A ver A ver Ese gol de Morata Pues complica un poco todo Complica un poco todo La verdad Eh... Tiene Chelsea ventaja Porque ha ganado Pero un 1-0 Pero un 1-0 Nos clasifica Y un 1-0 Es un resultado factible Hablando de ofertas de selecciones Que acaba de llegar la de Venezuela Estamos en mitad de enero ya Y aún no ha llegado ni una sola oferta De ninguna de las 4 selecciones Que podemos coger Se nos está acabando el tiempo Se nos está acabando el tiempo Y no veo la oferta de Argentina No veo la oferta de Croacia No veo la oferta de Islandia No veo la oferta de Nigeria En cuanto llegue a una de las 4 No la voy a aceptar directamente Pero... Voy a apurar hasta el máximo Y si apuro Al máximo Y no llega Una de una de las De una de las demás selecciones del grupo Cogeré esa Aunque sea Nigeria Que es la cuarta Pero es que No podemos arriesgar A quedarnos sin selección para el mundial Tenemos 3 mensajes Oda de prensa No, no me interesa la rueda de prensa Me interesa Me interesa las elecciones Más que nunca Y no llega No llega a las elecciones Tío, me interesa Me interesa mucho el mundial Porque al final esta serie Está basada en el mundial Y... Me jodería muchísimo no jugarlo Me extraña muchísimo Que no haya llegado ninguna oferta De ninguna de las 4 Hostias, es que es muy raro Bastante raro Y sabemos que Islandia está Porque Ingason se va con la selección islandesa Bueno, Ingason y los demás Imagino Nigeria No lo tengo tan claro Pero bueno, ya No sé, ya iremos viendo Tío Pero nos estamos metiendo ya Casi en febrero Y... No llega No llega Bueno Llega el momento Partido de vuelta Hemos tenido una semana de descanso El equipo está perfectamente Y como decía antes El 1-0 nos vale El 1-0 nos vale El 1-0 nos vale Pero vamos a intentar meter 2 Para tener ahí un poco de margen Porque con un gol del Chelsea Tenemos que meter 2 Vamos a por el partido Manchester City Manchester City Chelsea Partido de vuelta De las semifinales La cara a Bokabi Marca Luka Modric Marca Luka Modric El 1-0 nos vale Pero no me conformo con esto No me gusta Porque un gol del Chelsea Ya nos complica Un gol del Chelsea Nos complica Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Lo estoy repitiendo mucho William Si es que lo estaba viendo venir Si es que se está viendo venir Si es que se está Se estaba viendo venir Se estaba viendo venir en HD En HD, tío En HD se estaba viendo venir, tío Lo he dicho mil veces Lo he dicho mil veces, tío Nos hacía falta un segundo Nos hacía falta Porque el Chelsea va a marcar Y el Chelsea ha marcado Y el Chelsea me ha eliminado En semifinales, tío Con un empate en casa Con un empate en casa Con ese gol de William Y con el equipo Que está haciendo La temporada increíble Y no es capaz de meterle Dos goles al Chelsea, tío No es capaz de meterle Dos goles al Chelsea Hemos perdido la eliminatoria Con ese gol de Morata En el 87 La eliminatoria la hemos perdido Con el gol que ha marcado Morata En el minuto 87 De partido La eliminatoria la hemos perdido En ese partido Con ese gol en el 87 Porque sin ese gol Habría sido uno a uno Y en la prórroga ganamos Y si no ganamos en la prórroga Ganamos en penaltis La eliminatoria la hemos perdido Con ese gol de Morata En el 87 Y ahora el boro El boro fuera En la FA Cup El boro fuera En la FA Cup Pues titulares Titulares que llegan Un poco tocados Pero que tienen que ganar Hemos caído En semifinales De la Carabao Cup Me parece lamentable Me parece lamentable Hemos caído Con ese gol en el 87 Ese gol en el 87 Nos ha echado Vamos contra el boro El boro que está En segundo Si no me equivoco Y... Y hostia Que el boro Que no nos va a dar problemas Si no nos va a dar Porque juega en casa Masterano expulsado Guardado en la amarilla Vale 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 Empate Y hay partido de repetición Es un partido más Que vamos a tener que jugar Pero nos aseguramos Pasar a la siguiente ronda Vale Hemos sufrido Contra el boro Hemos estado ahí Hasta el final Sufriendo O no menos Pero hemos acabado Empatando a cero Y habrá replay Habrá replay Que vamos a ganar Evidentemente en casa Pero es lo que decía Nos meten un partido más Un partido más Que nos molesta Vamos al Entrenamiento este Que hay aquí ahora Vamos a Jugar contra West Brom Y Chalbion Vamos a intentar recuperar Esa primera plaza Que hemos perdido Porque entonces Han llevado un partido más Y no sé No sé Vamos a intentar olvidarnos De esa eliminación De la Carabao Cup Eliminación dura De nuevo Nos elimina el Chelsea Lleva dos temporadas Eliminándonos De la Carabao Cup Y nada Pues Pues nada Tío Pues habrá que Habrá que pensar En la FA Cup Habrá que pensar En la Champions Habrá que pensar En la Liga El Chelsea También está molestando La Liga Está igual de puntos Lleva dos partidos más Pero está igual Ahora mismo está igual Tres mensajes Y no veo las ofertas Por las selecciones No las veo No las veo Y ya hemos terminado El mes de enero West Bromwich Albion Calendario Necesito calendario Para saber Pueden jugar Los suplentes El West Bromwich Albion No es un equipo Tocho Y los suplentes Pueden ganar Vamos Vamos a ganar Con los suplentes Y los titulares Que juegan Contra el Barley Es ese partido Que tenemos Después Inga Un punto dos De partido Vale Bien Bien joder Rodríguez Rodríguez Marca para el West Brom Marca Moses El dos a uno Joder Bien Tío Me ha dolido Me ha dolido La eliminación Tío Tres a uno Moses Chadli Marca el tres dos ¿Qué le pasa al West Brom? Vale El West Brom Que ha molestado Hasta el final Pero Se ha ido Se ha ido De vacío Pues nada Tres dos Victoria Y seguimos A lo nuestro Esto vamos a intentar Pasarlo así rápido Asensio Ha fichado por el Arsenal Vaya No esperaba yo eso Y Ramsey se ha ido Igual es un intercambio Le han dado a Ramsey Ramsey 81 millones Ponía ahí Por Asensio Puede ser Puede ser Venga Seis horas Venga va Vamos a darle rápido Y nos metemos ya En lo siguiente Y lo siguiente Lo siguiente es La liga Bueno no Lo siguiente Pues si es la liga Tenemos ese partido Contra Parley Y después La FA Cup Contra el Borough Y también tendremos Champions Ahora en este mes De febrero No vamos a ver nada Ninguna oferta Ni nada Es evidente No tenemos nada que hacer Realmente podría haber pasado Este partido desde fuera No se que va a tardar mal La verdad Porque hay veces que La simulación esa El calendario tarda mucho Se para mucho Bueno Vamos al partido contra el Barley Tenemos ahí 6 mensajes No se No se de que tantos Vale El filial El filial Lo veré Lo veré Fuera de cámaras Vale Cuando acabe el episodio Y vamos contra el Barley Siguiente partido Titulares y a ganar Titulares y a ganar Titulares y a ganar En liga Porque la liga Está ahora mismo Complicada Vale Ojo cuidado El Chelsea Dos partidos más Y por debajo El Tottenham Un partido más Y por debajo También el United Un partido más Y por debajo Hay que aprovechar Esos partidos de menos Que tenemos Para ganar Y para seguir Sumando de 3 en 3 Y seguir arriba Y seguir metiendo la distancia Los de atrás Para ello tenemos que ganar Al Barley Marca Añol Perisic Empata Perisic el héroe Perisic es El maldito héroe De esta serie Pero no ha aparecido Contra Chelsea Bueno ha aparecido Pero no todo lo que debería Perisic marca otro gol Doblete de Perisic Que jugador Que jugador Y que jugador Que nos da 3 puntos más Tío joder Importantísimo Perisic Importantísimo Perisic De verdad Que jugador Tío Que jugador Bueno repetición De ronda 4 Contra el Boro Repetición De ronda 4 Contra el Boro Vale Pues repetición De ronda 4 Pues habrá que Que ganarla Tengo que mirar El calendario Vale Para ver si hay algo Hay algo Los alrededores O solo tenemos esto Vale Y los mensajes Que tenemos A los del filial Vale Tenemos el Boro Y una semana después El Newcastle El Liverpool Y el Oporto Después Locura ahí De calendario Un poco Vale Pueden jugar Los titulares Este partido Vale Vamos a jugar Con titulares A ver si golean Al Boro Y nos subimos Un poquito La moral Que falta hace Vamos Titulares No lesionáis ninguno Mirad lo que faltaba El que no se tiene que lesionar Bajo ningún concepto Es Perisic Porque está siendo El jugador Más importante Vamos Citiboro 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 Veamos Veamos que tal Veamos que tal Cuando vamos a marcar No se Hola Sigo aquí Cambian a Perisic Oye tío Que es esto tío Que el Boro Es un equipo De segunda Espérate Yo estoy flipando Yo estoy flipando Pero 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 que partido Ha hecho el Boro El Boro ha hecho El partido Más defensivo De la historia Del fútbol No entiendo Como me ha sacado Un empate a cero No entiendo Como me ha sacado Un empate a cero Bueno Por lo menos Hemos pasado Pero menuda locura Menuda locura Que me ha aguantado El Boro 120 minutos Bueno 120 Más los 90 Del partido De ida Que me ha aguantado El Boro 210 minutos Y lo he tenido Que ganar En penaltis Le he tenido Que ganar Al Boro En penaltis Locura Locura máxima Uruguay Uruguay no Argentina Argentina Que no os enteráis Argentina Madre mía El Boro Madre mía El Boro La que iba liando Han caído En penaltis Pero han caído Ya está Fuera Un equipo menos Y estamos en la siguiente ronda De la FA Cup Pero vaya Con este nivel Que hemos mostrado No sé yo Si vamos a llegar muy lejos No sé que ha pasado No sé muy bien Que ha pasado Para que Tuviese eso así Bueno Perdemos el liderato Porque el Chelsea Lleva tres partidos más Así cualquiera Así cualquiera ¿Sabes? Recuperado aquí En el Papu Ya era hora Ya era hora Papu Madre mía Llevas ahí Cuatro meses Sencillo lesionado Crack El Newcastle Ahora es el siguiente rival Vamos con los suplentes Está el Papu Pero es que yo Al Papu No lo veo para jugar Bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y ya está Da igual Que juega unos minutos En la segunda parte Va a salir Perisic Y ya está Mejor Así Perisic Se cansa poco Marca Legend Minuto cuatro Oye ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Tío Estamos experimentando Un bajón increíble Ha empatado Kovacic Pero el bajón Está siendo importante No somos capaces De ganar un equipo de segunda Ahora empezamos perdiendo En casa Contra el Newcastle Nos ha eliminado Chelsea Con un gol de monetario En el 87 En partido de ida Y estamos a punto De empatar en casa Contra el Newcastle Ala pues venga Pues muy bien Muy bien Venga Teníamos ahí partidos De menos Para aumentar la ventaja Y desaprovechamos Dos puntos ahora mismo Contra el Newcastle ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha movido el partido De Liverpool Nos ha movido el partido De Liverpool Para ponernos uno Contra el Presto Es que si llego a saber esto Contra el Newcastle Juega los titulares Y ganamos Es que tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela ¿Cuándo han cambiado Este partido? Este partido Lo han cambiado Antes de que yo jugase Contra el Newcastle No lo sé No lo sé tío Pero me jode bastante Me jode bastante Bueno Nos ha tocado el Preston En Copa Que es un rival muy fácil Pero claro Podríamos haber ganado Los tres puntos Contra el Newcastle Si hubiese puesto a los titulares Y no los he puesto Para jugar Con los titulares Contra el Liverpool Y ahora no está el Liverpool Es el Preston Vaya tela Vaya tela Vamos con los Suplentes Evidentemente Preston Es un equipo No sé de qué división Es el Preston Pero A esta gente Si les marcamos Tío Doblete de Sigurdsson Y venga Vamos a ganar Si puede ser Digo yo No sé Igual no queréis ganar Sigurdsson marca otro más Hat-trick Y no sé si es el primer Hat-trick De la temporada Pero vaya El primer póker seguro Pero bueno Sigurdsson ¿Qué pasa? Guzmuzson marca el quinto Y Y manita de los islandeses Manita de Islandia En este partido Contra el Preston Equipo de una división Muestra inferior Pero bueno Es una manita Es una manita Que para subir la moral A Sigurdsson sobre todo Con ese póker Pues Viene muy bien Y ahora llega el Porto Llega la Champions Llegan los octavos Que es lo bueno Ya son las eliminatorias Ya es Lo bueno tío En dos partidos Que deciden Mucho Deciden mucho tío Vamos contra el Porto Fuera de casa La ida es fuera La vuelta es en casa Y como nos meten Un partido el jueves Que se han fumado Los de EA tío No entiendo nada No entiendo Ese partido ahí Cambio En Manchester City Chelsea Del 3 de marzo Al 22 de febrero ¿Se puede saber por qué? Este del 28 al 5 de marzo Y este del 3 al 22 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Prefiero un partido Contra el Leicester aquí? Que uno contra el Chelsea aquí No lo entiendo ¿Alguien me puede explicar esto? No lo entiendo ¿El Chelsea juega a Champions? Sí, sí El Chelsea juega a Champions ¿Pero cuándo ha jugado a Champions El Chelsea? El día 14 Quiere decir que Chelsea No tiene un partido Dos días antes Vale Vale, 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 vale Quiere decir que yo tengo Dos partidos en tres días Pero Chelsea descansa No juega a Champions Porque jugó la semana pasada Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya me queda claro Que me está estangando Ah, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo tengo que jugar Champions el martes Y el jueves Un partido contra el Chelsea En la liga Y el Chelsea Que lleva sin jugar Desde fin de semana El pasado Pues muy bien Amarca lo Messi El 0-1 Que es bueno el gol fuera Ha empatado Brahim Pero el gol fuera es importante Importante también Que no marquen el 87 A Boubacar Por ejemplo El Papu El Papu Que vuelve de la lesión Y nos da un gol Importantísimo Para meter Un pie y medio En cuartos Ese gol del Papu Ha sido muy clave Como clave va a ser Que ganemos este partido El equipo está como está Es que el equipo está Como está No puedo salir Con un equipo suplente Contra el Chelsea Porque no puedo salir Con un equipo suplente Contra el Chelsea Es que no puedo No puedo Pero es que Tres días después Me enfrento al Arsenal En el Emirates Es que este partido aquí No lo entiende nadie Es que este partido aquí Es para tangarme los puntos Porque es que Vengo de jugar en la Champions Es que no han tenido tiempo De descansar Ni van a tener tiempo De descansar Entre este partido Y el del Arsenal Me parece Me parece Abusivo No entiendo este calendario No entiendo este calendario Pero tenemos ganas de venganza ¿No? Equipo Tenemos ganas de venganza Yo por lo menos las tengo Y espero que vosotros Las tengáis Divala marca Tenemos ganas de vengarnos Perisic marca Ahora vais a marcar Dos goles Ahora vais a marcar Dos goles Ahora vais a marcar Dos goles Y no en Copa Que hacían falta Ahora vamos a ganar Al Chelsea Dos a uno Ahora vamos a ganar Al Chelsea Dos a uno Tarde Tarde Prácticamente Hemos quitado Al Chelsea De la lucha Por la liga Porque le saco Tres puntos Tengo dos partidos Menos Casi que lo hemos sacado De la lucha Por la liga Pero Ahora si es duro Italia Italia No voy a rechazar A Italia ¿Por qué? Porque Italia Es una selección Que no juega Al mundial En la vida real Podemos llegar A usarla Como selección Comodín Porque estoy viendo Que no está llegando Ninguna de las selecciones Que tienen que llegar Cosa que Por otro lado No me explico En fin Último partido Del episodio Del mes de febrero Jugamos contra el Arsenal Un Arsenal Que vendrá descansado O no Porque ha tenido que jugar Europa League Pero aun así Llegará mejor Que nosotros Seguro Es que no puedo poner Al equipo titular Tío Mirad como están Mirad como están Mucho han hecho Ganando al Chelsea Antes No sé que van a hacer Ahora contra el Arsenal Los suplentes Pero no puedo poner Al equipo titular Tío Hay que darles descanso Tío Hay que darles descanso Tío Si pierdo Pierdo Pero es que tío No puedo jugármela Tío Tanto Es que Al final lo que voy a conseguir Es que se lesione Los jugadores titulares Y no quiero eso tampoco Y creo que tenemos Más opciones De sacar algo Con los suplentes Al 100% Que con los titulares A la mitad Porque estaban a la mitad Prácticamente Ha marcado Phil De penalti Había empatado Messi Pero ha marcado Mustafia A los 3 minutos Para molestar Para joder Y no vamos a ser capaces De sacar un empate Me parece normal La culpa Del calendario Hemos tenido 3 partidos De locura Seguidos Unos octavos De final de Champions Fuera de casa Contra Loporto Un partido En casa Contra Chelsea A los 2 días Y a los 3 días Fuera de casa En el Emirates Contra el Arsenal No entiendo No entiendo ese calendario Y nos hemos acabado Dejando 3 puntos Porque sí Porque sí Porque al juego Le ha apetecido Ponerme un calendario De mierda Carricho Sube a 68 Y nosotros Que vamos A dejarlo por aquí Voy a llegar Al día 1 De marzo Y el próximo episodio En el próximo episodio Acabamos La temporada Y ya solo nos quedaría Jugar el mundial Ojo con eso Ojo con eso Porque en el último Solo nos queda Un episodio Y el episodio Del mundial No sé que va a pasar En ese próximo episodio Pero nos vamos a jugar La liga En la que ahora mismo Somos líderes Y tenemos ventaja Nos vamos a jugar En la Champions En la que tenemos Un pie En cuartos Y Nos vamos a jugar La FA Cup Que no sé dónde está La próxima ronda Supongo que tendrá que jugar El partido de repetición O algo Y todavía no está La siguiente ronda De la FA Cup Que sinceramente No sé cuál es Voy a mirarla antes de acabar Me interesa saber Cuál es la siguiente ronda De la FA Cup A ver Si esto carga Vale FA Cup Vale Lo que hemos jugado Son los octavos Estamos en cuartos Y si esta tabla Se mantiene Nos enfrentamos A Norwich Que de hecho Estoy mirando Falta el Arsenal Liverpool Falta por jugarse El Arsenal Liverpool El resto Está todo ya Decidido Y si se mantiene Esta tabla Nos toca Norwich Y si se mantiene Esta tabla En semis Nos toca El Everton O el United Y si se mantiene Esta tabla La final Nos tocará El Chelsea O el Arsenal O el Liverpool 1, 2, 3 En fin Me callo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós